Se lleva a cabo en el municipio de Cozoliacaque, Veracruz, el programa Cabildo Infantil 2012. Adelante, Veracruz. A través de los consejos municipales de asistencia social y protección de los derechos de los niños, se lleva a cabo en el municipio de Cozoliacaque el programa Cabildo Infantil 2012. Adelante, Veracruz, impulsado por la presidenta del sistema DIF Estatal, en el cual tiene como objetivo hacer que los niños ejerzan su derecho a la participación, a opinar y a ser tomados en cuenta para que aprendan a identificar a sus autoridades municipales. Todo lo que nos solicitó DIF Estatal, recibimos a 15 municipios y a un representante de DIF Estatal para hacer entrega del material de Cabildo Infantil. También van a presentar dos programas más que está promoviendo la doctora Carima Macías de Duarte. Es importante que los niños tengan un conocimiento, una capacitación con respecto a todo esto que hacemos nosotros las autoridades. En este municipio se nos solicitó que los niños que van a ocupar Cabildo Infantil sean niños que se encuentran en el quinto año de primaria. Este programa dio inicio a este mes de enero, el cual estará finalizando en el mes de abril del año en curso, en donde los pequeños recibirán su constancia como presidente municipal, síndico o regidor infantil, además de realizar las actividades que a diario efectúan ediles del Ayuntamiento de Cozoleacate. Hacer que los niños ejerzan su derecho a la participación y a opinar y a ser tomados en cuenta. También es como un acercamiento a las autoridades, queremos que ellos de cerca vean, identifiquen su primera autoridad municipal, sepan que existe un presidente municipal, un síndico, un regidor y sepan qué es lo que hacen ellos de cerca. Conocimiento es tener su constancia como presidente municipal o presidenta o síndico o regidor y participar en distintas actividades con las autoridades del Ayuntamiento. Para TVS Noticias, tvsureste.com Gracias por ver el video.